Siempre se encuentran cosas muy lindas, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que vayan temprano, porque claramente si van después del mediodía se llena más, yo fui muy temprano y tuve la oportunidad de medirme, de buscar, de mirar con calma, pero sí es posible y la verdad es que muchas veces estigmatizamos este sector de la ciudad, pero allá el comercio es espectacular, así que si ustedes quieren cosas en promoción, vayan al hueco. Vayan al hueco, oígame, me pegaron una regañada ayer, pero regañada fuerte, una familiar me escribe y me dijo, me encantó el programa, me lo vi completico, pero al final le está dando el sol, te está dando el sol en la cara, tú te echas bloqueador, ¿cierto? Y yo como estaba ocupado, respondí con toda la honestidad del mundo y dije, no, no, yo no me echo bloqueador, oígame, me dejó para ir seis audios, cada uno más largo que el siguiente, diciéndome, el colmo, vos no sabéis el solazo, lo que afecta, vos que sos calvo, no, yo hasta me sentía llorar, yo no, definitivamente voy a poner una capa tremenda. Y es que como estamos en época de vacaciones, bueno, no hoy, porque hoy está lloviendo, pero generalmente en vacaciones hace mucho sol, tenemos que cuidarnos la piel, tenemos que hacer un trabajo de cuidado de piel. Usted sí es una persona que supongo que se cuida mucho la piel, pero nosotros los hombres somos muy descuidados en ese tema y empieza a salir por aquí, que la mancha, que no sé qué cantidad de cosas, y hay que ponerle cuidado. Por eso hoy tenemos un invitado que nos va a hablar precisamente acerca de esos temas, nos acompaña Yuri Alexander Usuga, que es dermatólogo y que, no sé, doctor, también me va a pegar una regañada por no haberme echado bloqueador ayer, ¿cierto? Claro que sí, se fue por el hueco y no he hecho la antisolada. No, nada, ya ve, pero ese solazo aquí ayer y quedé así como el enemigo de Batman, doble cara, un lado todo rojo y el otro lado no. Gracias, Alejo, por la invitación. Mira, de las cosas que yo más le agradezco a mi mamá es que me enseñó desde muy chiquita a usar crema humectante en el cuerpo, crema hidratante en la cara y bloqueador. Yo me acuerdo que desde el colegio yo me he hecho bloqueador en la cara. Pero, o sea, este ritual es todos los días. Alejo, así no salga de la casa todos los días porque leí que las pantallas del celular, la pantalla del televisor, las luces del estudio, por ejemplo, te pueden manchar la piel. Oiga, mi doctor, ¿le creo aleja todo eso o más bien cuénteme usted la verdad? Tiene que creerle. ¿Cierto, doctor? Cuando hablamos de la radiación, vamos a partir por algo muy importante y no ver el sol como un enemigo. El sol es nuestro amigo, ya que por medio de él, pues prácticamente todo existe, en la naturaleza, los animales, los seres vivos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que ese amigo debemos solamente habituar los 5 a 10 minuticos al día, precisamente porque nosotros necesitamos de todas formas del sol para varias funciones del cuerpo, entre ellos principalmente la activación de la vitamina D, que es la responsable de llevar el calcio al hueso. Y segundo, el sol sirve como un antidepresivo. Está demostrado que la radiación solar libera encefalinas y endorfinas, las cuales disminuyen el estado del estrés. Pero lo importante es tener en cuenta de no abusar tampoco de este amigo. O sea, doctor, que siempre, lo que dice Alejandra, siempre, incluso dentro de la casa, después de bañarse deberíamos ponernos hombres y mujeres. Correcto. O está muy exagerado este término. Es correcto. Los antisolares o protectores solares deben de empezarse a habituar a usar con una buena educación a partir de los 6 meses de edad. Es la edad primordial para arrancar a hacer un antisolar. Y debemos habituarlo a usar cada 4 horas. A las 7, 8 de la mañana sí vamos a trabajar. A las 11 o 12 del día y nuevamente a las 4 de la tarde sí aún hay sol. ¿Pero por qué? Porque pierde las propiedades. O sea, me eché a las, no sé si se echar, me apliqué a las 7 de la mañana y a las 11 ya eso de me está, ya se absorbió o qué. Correcto. Existen estudios en todas partes del mundo donde el factor de protección de un antisolar por encima de 30 protege aproximadamente por 4 horas máximo. Por eso hay que reforzar cada 4 horas el antisolar. Oiga, mire. En esta época que muchas familias se van de vacaciones, sobre todo con niños chiquitos, ¿cómo debe ser el cuidado, por ejemplo, con los niños para la piel? Correcto. Cuando los niños son menores de 6 meses de edad, que explicamos que no usaban antisolar, el padre y la madre deben tenerlos en lugares muy frescos, con ropas que sean muy suaves, no exponerlos a la radiación porque la piel es sensible y va a recibir quemaduras. Después de los 6 meses, los niños en zonas muy calientes deben usar protectores que tengan pantallas. ¿Qué es una pantalla? Es una sustancia mineral que al aplicarle sobre la piel repele la radiación solar y no permite las quemaduras, mientras que los antisolares que tienen filtros permiten de que la radiación, al repele la radiación, parte de ella se absorbe y se transforma en calor. O sea, que los protectores solares, que sean con filtro, permiten un leve bronceado, mientras que los que tienen pantalla no permite que haya un bronceado en la piel. Y ese es el que necesitan los niños. Por ejemplo, Alejo, Alejo tiene una hija de 4 años, 4 años, ¿verdad? Con Samantha, si ella va a hacer actividades al aire libre, así no esté en una ciudad de clima muy caliente, más caliente que Medellín o así no estén de paseo, le debes poner antisolar. Buen dato. Usted dijo una palabra que me llamó la atención de una, bronceado. Es que yo he visto que estas chicas llegan, que me voy a ir a la terraza y son dos horas ahí en esa chicharroñadera. ¿Eso es malo también o no? Claro, Alejo, te voy a explicar por qué. Nosotros debemos de recibir el sol 5 o 10 minuticos máximo al día. No más. No más. Cuando uno se expone al sol y ejerce quemaduras, el organismo, o sea, la piel, va a activar unas células que llaman melanocitos, que son los que producen la melanina. La melanina es la que le da el color a la piel, ¿cierto? El canelita Hollywood que dice. Exactamente. Esa melanina lo que hace es una protección. Se activan para dar un color, pero al mismo tiempo me están ayudando a evitar de que la piel se queme. Entonces, los melanocitos son como un mecanismo de defensa del organismo a protegerse de la radiación. Si nos exponemos mucho a radiación todos los días, una o dos horas en una terraza, a broncearnos en una piscina o en el mar, esas melanocitos se van dañando, se daña esas celulitas y se puede generar por el daño de esas celulitas una lesión grave que se llama melanoma, que es un tumor maligno de la piel. ¿Qué hacemos los que andamos en moto? Que salimos a hacer una vuelta a las 11 del día y eso para uno en un semáforo y siente uno ese fogonazo tan tremendo. Ahí también deberíamos aplicarnos algunas cosas. Claro que sí. El antisolar es primordial en la cara. Si no tienes la posibilidad de aplicarse en ese momento antisolar, lo ideal es usar algo que pueda cubrirme las zonas donde estoy expuesto al sol, una camisa manga larga, ponerme gafas, las cuales puedan repeler la radiación ultravioleta A y B. ¿Cierto? Yo que pensaba salir así en busca pleito así de camisilla en la moto. No, no se va a poder. Imagínense que cuando yo estaba muy chiquita, yo tenía unas primas con las que nos bronceábamos, doctor, usted me va a matar. Nos bronceábamos con Coca-Cola, con aceite de cuerpo. Confesiones. Confesiones de Alejandra Zamacho. Le rayábamos una zanahoria, un tarro de aceite y nos untábamos eso y quedábamos súper bronceados. O sea, pero la idea era, oíste, ¿la idea era cuál? ¿Hacer una cocina ahí o cuál era la idea? ¿Un cóctel? Sí, el doctor, eso es muy malo y todavía hay personas que hacen eso. Gracias, al doctor, si le sale una lágrima por aquí, como perdí mis años de universidad con esto. Oiga, me puedes decir, claro, hay gente que empieza a que no, que echémonos un poquito de aceite, no sé qué. Correcto. Generalmente, los aceites es como cuando uno va a freír. Sí, se está fritando. O sea, esta muchacha está haciendo una fritura ahí bien chévere con zanahoria. Un eritema. Dependiendo del fototipo de piel, es que nosotros bronceamos o no bronceamos. Los pacientes de países europeos donde la piel es muy blanca, ojos azules, pelo rubio, son fototipos uno y dos, en los cuales se exponen al sol, se queman y no broncean. O sea, nuestra Camila de redes, por ejemplo, que la de esta, Camila, para que coja canadita de hollywood, hay que pintarla. Exactamente. Hay que coger con aerosol. Camila, por más que se exponga al sol, siempre va a quemar roja. Claro. Se va a insolar. Exactamente. Y eso pasa con las personas que vienen en el oriente, en los pueblos como Río Negro, Santuario, que son monos blancos de ojos azules, tienden a quemar, no a broncear. Y ni hablemos de los calvos, doctor, porque esta sí que es una cosa tremenda. A propósito de Camila, la imbronceable, ¿qué preguntas hay en redes sociales, Camila? Preguntando, si no usé bloqueador y tengo la piel quemada, ¿qué puedo aplicarme? Sí, correcto. Cuando nos exponemos al sol y no usamos antisolar y nos ponemos rojos, existen remedios caseros, porque muchas veces no tenemos a la mano alguna crema que me pueda ayudar, ¿cierto? Entre ellos, los baños de maicena. Uno puede coger un poco de maicena, echarle un poco de agua y aplicarlo en esas zonas de modo de que la piel calme la irritación, ¿cierto? El dolor es muy importante tener en cuenta que ahí sí tendría que consultar a un dermatólogo donde aparezcan ampollas o otro tipo de lesiones por la enfermedad. Es muy hebre, la insolación es muy grave. Eso ya si no es que con maicena en la ampolla no hay ya otro tema más profundo. Lo otro importante es hidratar el cuerpo, ingerir bastante líquido, ya que la radiación produce una deshidratación de las células. Doctor, recordémosle a los televidentes, ¿cuáles son esos horarios en los que uno debería exponerse al sol? Porque si yo estoy en la playa y hace muchos años no voy a la playa, yo voy a querer disfrutar todo el día del mar. Todo el día, todo el día. ¿Cómo hacemos para poder nivelar y no estar en esas horas que son más críticas? Correcto, lo ideal sería tomar el sol entre las 8 y las 9 de la mañana. El sol más peligroso es entre las 10 y las 3 de la tarde. O sea, la hora más corroncha para la piscina y para el mar, ¿no? Porque es que los rayos del sol caen perpendiculares sobre la Tierra en ese momento. Y no pensemos que porque no está haciendo sol, no estamos recibiendo radiación. Colombia es un país que es tropical, no tiene cambio de estaciones. O sea, que hasta ahora me puedo quemar. Así está nubando, claro. Así está en las nubes o esté lloviendo, siempre va a haber radiación. Oíste, yo sí soy la señora anti-sol completamente. No te gusta. Sí, yo voy al mar y yo me pongo un sombrero por hasta aquí, un buzo hasta acá. Ya vamos a hablar de tipo de ropa, pero primero Camila tiene más preguntas en redes. Nos preguntan, ¿cuál es el bloqueador ideal? Correcto. ¿Y cómo leerlo también? Porque en la actualidad decir que un bloqueador ideal sería el antisolar, porque es diferente, antisolar a bloqueador. Lo ideal sería que tenga un factor de protección mayor de 30, ¿cierto? Pero en los países donde el clima es mucho más caliente que Medellín, lo ideal es usar un factor de protección mayor de 50. Que sea cosmético para la persona, porque no todos los antisolares son para todos los tipos de pieles. Los antisolares en geles son para las pieles que son grasosas, los que son en loción también pueden servir para las pieles grasosas, los que son en crema son más para las pieles secas y los que vienen en emulsión pueden ser para las pieles mixtas, o sea, para cualquier tipo de piel. Buenísimo. ¿Esta ropa que venden por ahí, que es que es una ropa con el filtro no sé qué, que para el sol, eso sí es verdad o me están ahí a fin pegando en la cabeza? Correcto. Cuando vamos a la playa lo más importante es tener en cuenta que las ropas oscuras, o sea, el negro, esos colores que más uno siente calor son los que más repelen la radiación solar. Ponerme ropa negra estando en un clima caliente se siente uno más, con más calor, pero repele la radiación. A ver, repelar es que la radiación no entra. Ah, yo pensé que el negro atraía más eso. No, repele. Ah, me voy a tratar. Yo también pensé que lo atraía. Mientras que cuando los colores son blancos uno siente menos calor, pero la radiación pasa muy fácil a través de la ropa. O sea, hemos hecho todo mal. Lo hicimos mal toda la vida. Todo mal, o sea, yo pensaba, no, pues estamos en la costa, no, la camisa blanca, eche cuadro que va, porque aquí no me va a... Me siento más fresco, por ende estoy repeliendo más. Claro, por eso es que tú ves que los buzos, todo su traje es negro. Porque al entrar al agua, así esté dentro del agua, la radiación pasa dentro del agua. Y yo puedo estar nadando con el agua hasta el cuello y pensar que solamente estoy recibiendo sol en la cara, pero estoy recibiendo sol, calor, radiación debajo del agua. Perfecto. Tenemos una pregunta más en redes sociales, Cami. Cami, claro. ¿Qué otros pasos debe tener mi rutina para cuidar mi piel en las vacaciones? Correcto. Si la paciente no sale a la calle, simplemente está de vacaciones en su casa, pues lo ideal es hacer un skin care, la cual uno hace en la consulta dermatológica. Para una piel normal, lo ideal sería una limpieza en la mañana con un cinder o un sustituto del jabón, dejar unos uno o dos minuticos, enjuagar la piel, secar y aplicar una humectante. Humectante si la piel es joven, las menores de 40 años usan humectante, las mayores de 40 años usan hidratante. Una vez se aplica su crema humectante o hidratante, se espera 10 a 15 minutos y ahí podemos usar el protector solar. Posteriormente esperamos 10, 15 minutos y las mujeres que se maquillan se aplican su maquillaje. Ahora viene la pregunta, ¿me tengo que maquillar cada cuatro horas? Lo ideal es que existen polvos con filtro y con pantalla para aplicarse en la piel y no tener que estar reaplicando antisolar cada cuatro horas. Si no se tiene el polvo, lo ideal sería lavar el rostro nuevamente, aplicar el antisolar y maquillarse. Llega la noche, aplicas un agua micelar para desmaquillarte o el mismo sustituto del jabón, te humectas o te hidratas la piel y luego te puedes aplicar un antioxidante. Algo que me ayuda a eliminar los radicales libres y a generar lesiones premalinas de la polución que adquirí durante toda la mañana. Doctor, cuando nos estamos aplicando el protector solar, ¿cuáles son esas zonas de la piel que no se nos puede olvidar? Porque, por ejemplo, yo casi nunca me echo en las orejas, me aplico, perdón, echo no. Y venga yo, venga yo, le complemento eso, porque aparte de esa respuesta que usted le va a dar, ¿cuáles son esas zonas donde duele más? Porque es que usted se ha quemado los pies. Ay no, me muero. Las orejas, los pies, eso es una cosa tremenda. Alejo, lo más importante que debe quedar es que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y es el único que está expuesto al medio externo. O sea, la piel es un mecanismo de defensa para proteger los órganos internos y que no haya daño interno, ¿cierto? Entonces, cuando uno se expone al sol, generalmente debe aplicarse antisolar en las zonas donde da el sol, cara, cuello, orejas, ¿cierto? Porque el cáncer también da las orejas, ¿cierto? Las mujeres que muchas veces que trabajan en espacios abiertos son los hombres, deben de tener de pronto un protector labial que tenga un filtro solar de modo de proteger los labios de la misma radiación. Porque no solamente aumentan los labios, sino que además evita que esa radiación vaya a producir lesiones premalinas o malignas con el tiempo a nivel del labio. Doctor, como Alejo es calvo, él también debería ponerse el antisolar en la cabeza. En cuero cabelludo, sí. Por favor, claro, es lo primero. Claro. Eso pega durísimo. Alejo puede usar el antisolar en el área de la cabeza. Existen medidas químicas como el antisolar, pero si Alejo no está habituado a usar antisolar en cuero cabelludo, puede usar una medida física, un sombrero, una gorra, ¿cierto? Sí, claro, siempre, siempre. Para protegerse del sol. Oígame, no sabía yo, una peluca también. Oígame, no sabía yo o no recordaba yo que este tipo de luces artificiales también pueden llegar a afectarnos, ¿no? Claro que sí. Generalmente lo que es la radiación, no solamente la UVB, también esa radiación que emiten los computadores, las lámparas de neón, el televisor, ¿cierto? Sí, de noche cuando uno apaga la luz, ¿qué? Por la noche pone a ver Instagram de noche y eso en la cara. Claro, este tipo de luces lo más probable es que genere manchas o pigmentaciones en la piel, porque están a base de una luz ultravioleta B. Sí, hablemos de esos riesgos que existen para la piel a la hora de exponernos al sol, además de las manchas, porque las personas piensan que no, solo te van a dar unas arruguitas o te va a dar una mancha. Y esa manchita te quita. Hay unos riesgos que son muy graves. Correcto, generalmente es importante recalcar y sobre todo las personas que viven en climas donde es la montaña, Río Negro, Sonsón, Argelia, Nariño, todos esos pueblos están en la montaña, la radiación es mucho más fuerte, cae más rápido en esa zona que en la ciudad. Entre los riesgos más importantes encontramos lesiones premalinas como las queratosis actínicas, que son lesiones como unas plaquitas rojas, ásperas, que se palpan como carrasposas cuando uno las toca. Esa es la principal lesión elemental para desarrollar un cáncer que se denomina carcinoma escamo celular si no se trata con el tiempo. Otro tipo de lesiones serían entonces la aparición de carcinoma vasocelular, que es el cáncer más común que ocurre en la piel. Hay aproximadamente la incidencia en Estados Unidos de cada persona que va caminando por la calle de 10 personas, una tiene cáncer de piel. En Colombia la incidencia es de 15 a 30, o sea, por cada una persona que va por la calle caminando no sabe que tiene un cáncer de piel. Mi mamá tuvo cáncer de piel acá, acá le dio y le tuvieron que quitar un pedacito aquí de la nariz. Doctor, ¿usted no le ha pasado que usted va caminando de la calle y usted ve a alguien y usted dice, uy, esta persona tiene una mancha que, discúlpeme señor, usted se ha hecho revisar, ¿le ha pasado alguna vez? Sí, claro que sí. ¿Y qué dice la gente? No, es una mancha toda la vida, la he tenido. No, yo de forma muy discreta me presento, le digo, soy dermatólogo, tienes una lesión en la mejilla, hace cuánto la tienes, te pica, te rasca, importante que consultes porque hay que tomar una biopsia, hay que descartar que esa lesión no sea malita. Venga, doctor, ¿cómo puedo yo revisar y decir, ve, esta manchita me está creciendo, esta manchita es algo malo o es una manchita normal que tiene una en el cuerpo? Correcto, nosotros los dermatólogos utilizamos una memotecnia que se llama el ABCDE. A significa asimetría, B, bordes, C, color, D, diámetro y E, evolución o elevación de la lesión. A es coger una lesión y partirla en dos partes iguales y la lesión del lado derecho tiene que ser igualita a la del lado izquierdo, o sea, hay una simetría. Si vemos que un lado es más irregular o más mapiforme, empezamos a sospechar. B son los bordes, los bordes tienen que ser definidos, muy redondeados. Si vemos que los bordes son irregulares, también vamos a sospechar. Color. Sospechamos que un lunar es malo cuando tiene tres o más patrones de color. Los lunares pueden ser cafés claros, cafés oscuros, negritos, rojizos, azulados, pero cuando vemos un lunar que al ojo o con un aparato que tenemos para ayudarnos a detectar esas lesiones, denominado dermatoscopio, presenta tres o más colores, se sospecha malignidad. ¿Cierto? El diámetro, un lunar no debe ser mayor de 5 a 6 milímetros. Y no debe crecer. Correcto. Un lunar que mide que nacemos con él, pueden haber negros congénitos que son normales, nacemos con ellos y pueden crecer en el tiempo. Esos pacientes que nacen con esos lunares o aparecen los dos primeros años deben de estar en consultas dermatológicas cada seis meses o cada año, ya que esas lesiones pueden con el tiempo desencadenar un punto 5 o un 1% de un melanoma. O sea, que de cada 100 pacientes que nacen con esos lunares, uno se va a desarrollar en melanoma en un paciente. Y la E significa elevación o evolución de la lesión. Si tú ves un lunar que era negrito, pequeñito, que ha ido creciendo, que cambia de color, que se está volviendo irregular, inmediatamente consultar al dermatólogo. Ah, bueno. Doctor, muchas gracias. Lo más importante es consultar. Recuerden que no solamente vamos al médico o al dermatólogo cuando estamos enfermos, hay que ir normalmente a que nos revisen y que todo esté perfecto. ¿Dónde lo podemos encontrar si nos queda alguna duda, alguna pregunta? Alejo, yo soy el dermatólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación de Río Negro, Centros Especializados. ¿Tienes redes sociales? No, soy más bien de bajo perfil. Bueno, buenísimo. Pero allá en el hospital lo pueden encontrar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejo, y Alejandra por invitarme a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Estás viendo?